La comunidad de Herradura de Rivas en Pérez Celedón fue la sede del Festival Ambiental y Cultural para el cierre de la temporada de incendios forestales 2015-2016 del Parque Nacional Chirripó. Con esta actividad del Banco Popular y Desarrollo Comunal reafirma una vez más su compromiso con el cuidado del ambiente y aquellas actividades que ayuden precisamente a crear conciencia en la población sobre la importancia de prevenir los incendios forestales y el enorme daño que en ocasiones se le hace a la naturaleza. Estamos con el cierre de temporada de incendios forestales del Parque Nacional Chirripó, con trabajo en conjunto con la Asociación de Desarrollo Integral de Herradura y con una gran entidad bancaria como es el Banco Popular que nos está apoyando y financiando algunas actividades y es muy importante el aporte que ellos están haciendo en la comunidad y en la actividad que estamos ahorita. Porque la actividad de incendios forestales no es solo del SINAC en este caso, también le compete a las comunidades, a entidades de gobierno y es importante que todas las instituciones públicas se unan en el tema de prevención de incendios forestales. El Banco Popular dentro de su eje de sostenibilidad ambiental contempla el poder participar de estas actividades con las comunidades y por supuesto que nos sentimos muy honrados de que nos hayan invitado y poder aportar un poco para el desarrollo de estos pueblos y un tema tan importante como es el tema ambiental. Es muy importante porque Herradura ya tiene muchos años que por dicha no sucede ningún incendio forestal entonces la mayoría de fincas están sometidas a lo que son incendios forestales entonces la gente ha creado una conciencia muy importante entonces de ahí que el MINAE o el SINAC viene a hacer esta actividad aquí. Durante la actividad hubo partidos de fútbol, exhibición de las herramientas y equipo necesario para combatir incendios forestales juegos para niños, caraguaque bailable y demás. ¿De qué maneras? Nosotros por ejemplo estamos trabajando con charlas, con campañas, se están haciendo visitas a escuelas se hacen trabajos con las brigadas de incendios forestales que nos vienen a ayudar de muchas comunidades que son gente que lo hace de forma voluntaria y nosotros ocupamos que muchas entidades nos ayuden a veces con financiamiento de equipo, con financiamiento en capacitación y otras cosas que se pueden hacer por ejemplo volantes, materiales, educativos para impartir en las escuelas o algunos centros de población de interés entonces de muchas formas las instituciones nos pueden ayudar. La intención del banco es apoyar a las diferentes agrupaciones. El que nosotros estemos presentes en las comunidades es parte fundamental, es parte de nuestra misión y de nuestra visión que las asociaciones de desarrollo y organizaciones como la administración del Parque Chichiripó como el mismo SINAC que hoy está involucrado en esto, pues para nosotros es fundamental que podamos tener esta presencia sentimos que esa es nuestra labor, nuestra participación, tiene que ser una participación dinámica, activa en el desarrollo de los pueblos y obviamente que esto es un tema fundamental, tema ambiental el que podamos tener conciencia de cuidar estas bellezas que hoy estamos mirando aquí a nuestro alrededor para nosotros como organización es elemental y es parte de nuestra misión. Asimismo creen en la importancia de la protección del ambiente. Aquí estamos presentes en este pueblo de Herradura que para nosotros el desarrollo de las comunidades la parte de organización es un elemento importante y que somos un banco diferente por eso porque posiblemente tenemos los sectores involucrados y somos partícipes de desarrollo económico de los pueblos. Con esta actividad buscan motivar a la población y crear conciencia sobre el daño si se presentan los incendios forestales.